De donde nadie vuelve, yo te vi regresar Con un sol en los labios, que te puso el mezcal Te cubre en esa casa, justo enfrente del mar Y con la voz cansada, te oímo en un brazo Hola, somos Belly y Marc de Dorian y estamos en sonido directo Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Nadie nos separará Cuando llegue el temblor Yo empecé con la música de muy pequeñita La historia es que cuando tenía apenas 5 años Me regalaron un piano de juguete en casa Que tenía unos duendes que bailaban Y al parecer siempre que volvía de la escuela Estaba ahí dándole Estaba un poco obsesionada Entonces mis padres creyeron que quizá me gustaría aprender música Y así lo hice, pues empecé a estudiar salteo y piano Y así, estudié una educación clásica Y bueno, después ya cuando me he entrado en la adolescencia Me empecé a rendirse a algún tipo de música Y empecé a hacer, a entrar en un grupo Que hacían expresiones de DQ Y de ahí hasta que conocí a Marc Porque yo buscaba banda Con quien mejor es música que me la tiera Y lo conocí a él Y tú vas a rendirlo bien Mis primeros recuerdos con la música Tienen que ver también con un instrumento de plástico En concreto, pues una guitarra de plástico Que me regalaron mis papás cuando tenían 5 años Y recuerdo que mi papá también tocaba un poquito la guitarra española Y mientras se tocaba canciones de los Beatles O de los Rolling Pues yo le imitaba rebotándome por el suelo Como si ya estuviera en un escenario Luego también recuerdo que Corrían muchos discos de vinil por casa Pues discos de David Bowie De Serrat De Neil Young Y recuerdo que Esos discos se los ponía yo a A mi papá Cuando apenas llegaba al mueble Del tocadiscos Y bueno, son unos recuerdos Que los tengo muy fijados en mi mente Nos conocimos en un club de Barcelona Mítico Xemanitza A finales de los 90 Que es cuando Barcelona vivió Pues una gran eclosión De los sonidos electrónicos Sergio Sonar, por ejemplo Un festival pionero en música electrónica Y bueno, pues solíamos ir ahí a escuchar música Cada fin de semana Y al final Terminamos por conocernos Y pues los dos estábamos Teníamos ganas de iniciar un proyecto Y él estaba buscando a alguien que tocara teclados O piano Y bueno, ahí estaba yo Y la verdad es que no se entendimos desde el primer momento Decidimos llamarnos Dorian porque El retrato de Dorian Gray Es uno de nuestros libros favoritos Y Oscar Wilde uno de nuestros escritores favoritos también Nos pareció que Cuando Oscar Wilde escribió el retrato de Dorian Gray Creó un personaje que tiene más que ver con nuestra época Que con la suya Yo creo que Dorian Gray Con todas sus patologías Sus obsesiones Es un personaje más de nuestra época Que de la de Oscar Wilde Así que nos pareció Un buen nombre para un grupo de ahora Salí en busca del tiempo perdido Siguiendo el rastro de un amanecer Y me junté con gente sin medida De la que nadie quiere conocer Un loco me dio clases de estricnina Un escritor me habló de mal dolor Un juez me absolvió de mi rutina Y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme Vas a tener que explorar Esos desiertos Que no puedo abandonar Abrí una puerta Que se cerró tras de mí Y no me duelen Los amigos que perdí Me especialicé en noches suicidas Justo el día en que la conocí Y confundí Y confundí molinos con gigantes Después de una semana sin dormir Si quieres verme Vas a tener que explorar Esos desiertos Que no puedo abandonar Abrí una puerta Que se cerró tras de mí Y no me duelen Los amigos que perdí El miedo es un cuchillo afilado La venganza una flecha clavada No hay nada más Inútil que el odio No hay nada más Doloroso que el rencor Trato de salir de mi mente Me esfuerzo por desaprender Recorro el camino inverso Busco el origen Busco algo ahí fuera Si quieres verme Vas a tener que venir A unos lugares Que no puedo describir Abrí una puerta Que se cerró tras de mí Y no me duelen Los amigos que perdí Si quieres verme Vas a tener que asumir Que hay ciertas cosas Que me alejarán de ti Abrí una puerta Que se cerró cuando vi Y he olvidado Los amigos que perdí Trato de salir de mi mente Ah, na, 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 na Ah, na, na, na Ah, na, na, na Ah, na, na, na la cultura, la naturaleza, es un país muy musical, la música está presente en todas las esquinas. A mí me encanta México porque es un país que nunca, uno va volviendo y volviendo y volviendo y siempre le sorprende algo por aquí, algo por allá, puede ser un paisaje, pueden ser las personas, puede ser la cultura, es un país que uno no tiene fin, es un país que siempre va por delante de uno y por delante de las expectativas de uno y las supera constantemente. Y bueno, en nuestro caso pues hemos pasado mucho tiempo aquí en los últimos tres años y ya es como nuestra segunda casa. Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado y en el fondo sabes bien que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos y cuando llega el nuevo día me juras que cambiaría, sí pero vuelves a caer te dolerá todo el cuerpo me buscarás en el infierno porque soy igual que tú todo lo que siento por ti solo podría decirlo así todo lo que siento por ti todo lo que siento por ti solo sabría decirlo así para viajar a otros planetas por corrientes circulares te di una cápsula especial pero ahora tu cabeza es una tormenta de arena y cada noche una espiral y cuando llega el nuevo día me juras que cambiaría, sí pero vuelves a caer te dolerá todo el cuerpo me buscarás en el infierno porque soy igual que tú todo lo que siento por ti solo podría decirlo así todo lo que siento por ti todo lo que siento por ti solo sabría decirlo así todo lo que siento por ti no sé Ve, todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. En todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. En todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. En todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. El futuro de Dorian siempre nos hemos planteado, al ser una banda de música independiente, no contamos con las grandes estructuras mercadotécnicas. Y nuestra manera de ir entrando en diferentes países y de ir creando una trayectoria siempre ha sido muy artesanal, muy de trabajar en la trinchera, de abajo para arriba. Y entonces, esta es la razón por la cual nunca nos hemos planteado grandísimos retos, sino retos que nos planteamos a uno o dos años vista e intentamos irlos cumpliendo. Y bueno, pues como te decía, un añito más y un paso para adelante. Y siempre tratando de enfocar la trayectoria de Dorian desde el punto de vista de la nobleza y de la sinceridad hacia el público y hacia la música.